Mateo 16 del 24 al 28 El seguimiento El primer punto que hoy vamos a ver es detrás de mí, como nos dice el Evangelio de hoy y es saber que el referente de tu vida es Jesús es el modelo a seguir si vas detrás es porque Él abrió el camino sí, Él abierto el camino y que implica que vas a pasar momentos como Él y mira, en esta vida está llamado a anunciar la verdad sí, vos tenés que vivir la verdad vivirla, anunciar y vivirla es saber que serás testigo de milagros como fue Jesús pero si vas detrás es también que a vos te vas a salpicar un poco los momentos de cruz la traición de tu amigo y que te van a doler muchas cosas pero también si vas detrás de Jesús es porque también vas a vivir, vas a resucitar no te quedes tan solo con lo negativo con la cruz, la pasión no, acordate también que hay resurrección y si vas detrás de Jesús pasás esto, pero también pasás aquello y entra esto perder y salvar, salvar y perder es esto de lo que veníamos hablando en estos días de la homenía hay que perder para salvar no podés tener todo en la vida lamentablemente no, no podés tenerlo todo la vida también está marcada por renuncias y eso exige perder hay que aprender a renunciar hay que perder cosas es perder para salvarte vos si, en esto me acuerdo de un sacerdote que tenía que dejar la parroquia y era lo mejor que deje la parroquia y que se dedique a estudiar para salvar su sacerdocio pero por sobre todo para salvar su tiempo de oración su interioridad porque se había abocado tanto tanto al trabajo apostólico que ya ni siquiera rezaba y bueno, le costó muchísimo renunciar a la tarea apostólica pero después descubrió que hablaba tanto de Dios que no hablaba con Dios hay bueno y que bueno es perder momentos para encontrar el momento y salvar el alma de uno y salvar a los demás hay cosas que vos también tenés que perder para ganar capaz que está bueno que pierdas un poquito de guita un poquito de plata para estar más tiempo con tus hijos y para estar más tiempo con tu esposa y dejes de andar tonteando entre tantas cosas cuando hay otras cosas que son importantes salva a tu familia y para salvar a tu familia tenés que perder esos pequeños caprichitos que tenés y también me viene a la cabeza personas que pierden ir a un viaje también ir a una fiesta para salvar a la familia el trabajo o para salvar la paz interior si hay que perder cosas para salvar la paz interior que es lo fundamental vos estás dispuesto a perder para salvar o las querés a todas y por último las obras muéstrame cómo vives y te diré cómo piensas una frase tremenda que me resuena hace bastante tiempo hoy tus obras son aquellos de los cuales te vas a identificar si te identifica y estamos saturados de ruido de palabras es necesario que veamos sobrar es necesario que veamos obras concluidas y en esto no me refiero a los políticos que siempre reclamamos que hablan mucho y hacen poco no, me refiero a vos sí, a vos vos tanto que te quejas de la corrupción de los políticos y de esto y del otro fíjate que vos también podés ser corrupto y yo también porque podemos hablar mucho pero hacer poco hoy ya no hablemos tanto más bien actúa vos y actúa yo obra en el silencio por favor tampoco no es que abres y empieces a decirle a todo el mundo cada cosita que haces pues las palabras se las lleva el viento así que a orar y dejarnos de tantas palabrerías que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuídate